Es una sensación que me llena aquí por dentro No quiero hacer nada yo, todo me tiene preso Tu cuerpo, tu mirada, tu forma de llevarme al lugar que me encanta Yo sé que eres tú, vivo, sueño, pienso Yo sé que eres tú, siento que me le pongo una y una otra vez Me gusta oírte hablar, contar tantas historias Que me atrapan, que las llevo, que se vuelven secretos nuestros De tu cuerpo, tu mirada, de tu forma de llevarme al lugar que me mata Yo sé que eres tú, vivo, sueño, pienso Yo sé que eres tú, siento que me le pongo una y otra vez Yo sé que eres tú, vivo, sueño, pienso 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 Amor, amor entero Amor, amor entero